La nube viene aquí La nube va pa' allá Solo el pastor sabrá La tormenta por dónde vendrá Si vendrá por aquí Si vendrá por allá En la naturaleza el pastor La respuesta ya hará Siempre tienes idea La nube dónde empezará Con el relámpago amenaza Y con los fruenos hablará Siempre las discursiones Nuevas tormentas traerán Si no nos ponemos de acuerdo La tormenta descargará En la vida es lo mismo Que con las tormentas Que si no estás preparado Te quedas calado En la vida es lo mismo Que con las tormentas Que si no estás preparado Te mojará Te mojará Que si no estás preparado Que si no estás preparado Te mojará Que si no estás preparado Y con las tormentas Que si no estás preparado ¡Gracias! En la vida es lo mismo que con las tormentas Que si no estás preparado te quedas calado En la vida es lo mismo que con las tormentas Que si no estás preparado te mojarás ¡Gracias!